Telefórmula 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 del gobierno del estado, lo acaba de inaugurarse como dos meses, cuando mucho. Carlos Carrillo, ¿no? Sí, así es. Pegadito a esa escuela. Así es. Y una escuela privada del otro lado. Pues tiene un desarrollo alterno a la zona adecuado para irse a vivir a la de allá. Para no ser solamente un dormitorio, o sea, tenemos también otras empresas que se están pensando poner por allá. Por la zona. Sí. Ya de hecho Ciudad Cauquel, paulatinamente, se ha ido poblando. Yo creo que va a tener una Navidad mucho, mucho más movida. Así es. Tenemos pues ya, para nosotros, ya todo lo que vendimos ya está poblado. Salvo uno que otro que tiene su casa abandonada. Pero en sí, lo utilizan para vivir no como negocio. Los negocios alternos que comento, según veo en los planos, en la segunda etapa de Ciudad Cauquel, ahí se va por la segunda. Y tenemos pegado también otro proyecto que anunció el gobierno del estado, que es UQ. O sea, todo ese entorno que es habitacional, pues va para rato. Y se habla de grandes cadenas comerciales que también van a estar. Así es. Ubicadas en esa zona. En esa zona. Y no en la avenida Cane, como ocurre ahora, en que tenían que bajar hasta acá por el comercio. Efectivamente. ¿Qué tienen que hacer para calificar hacia Siricotes o el Sol? Primero que nada, contactarse con cualquiera de las tres oficinas y con su número de seguro social, si es del esquema de Infonavit. Nos dan su número de seguro social, los precalificamos y les decimos cómo está su crédito, los orientamos, no tienen ni un costo. Si es del FOBISTE o si es del ISTEI, también tenemos manera de personal capacitado para orientarles. Y las personas que los atienden, que son asesores certificados, puedo decir dónde están. Sí, claro. Tenemos una oficina en Insignat, que es el teléfono 273808. Tenemos una oficina en la Canec, junto al Hospital Oram, que es el 9280122. Y una oficina más en pensiones, al lado del Centro Médico, es el 9879997. Con mucho gusto le van a atender sin impuesto. Bien, pues atentos y gracias por venirnos a platicar esto. Orlando Franco Gutiérrez, gerente comercial de Construcasa. Construcasa.com, tal cual, como sé. De la tele, gracias. Mucho gusto. Vamos a la ceremonia de inaugural, en este caso, más que inaugural, ni de la primera piedra, es una ceremonia especial para un museo maya, ubicado allá en Yaxcabá, y por la tarde, para el museo maya, que estará ubicado precisamente el de allá fue el palacio en Yaxcabá, y este sería el museo de la civilización maya. Miguel Arjona. Música 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 ¡Gracias!